Música Ha llamado a emergencia y en este momento todas las líneas están ocupadas. Música Ha llegado a Jair los primeros casos de xilera fastidiosa. ¿Qué pasa? Una bacteria, una bacteria, se están infectando. Te estuve esperando. ¡Pero llegaste tarde! Cuando estés perdido en la oscuridad, busca las olivas. ¡Pero llegaste tarde! ¡Pero llegaste tarde! ¡Pero llegaste tarde!